Cinturón, veamos qué nos dice de cinturón. Miremos un texto donde aparece esto también, en Éxodo 28.4 y, cómo no, en las vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efot, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Arón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Por tanto, el cinturón formaba parte de la vestimenta de Arón, del sumo sacerdote, después de él a sus hijos. ¿Y qué significaba el sumo sacerdote? A Jesús. ¿Y el cinturón dónde estaba emplazado? Nadie se pone los cinturones en los pies. O sí, bueno, últimamente se ven cosas muy raras. Los cinturones que están en medio del cuerpo sirven para algo. Pero ya veis que esto tiene una significación. Volvemos a Estrón. Cinturón. La túnica bordada, la mitra y el cinturón. Nos hace la acepción número 73. Vamos a ver qué nos dice en el hebreo. Apnet. Cinturón. Cinto. Cinturón. Talabarte. Cinto y cinturón. Vienen a tener la misma connotación. Es lo que usaba precisamente el sumo sacerdote. Se lleva en la cintura, por eso el cinturón. Y aquí tenéis. ¿Dónde está el cinturón en la constelación de Orión? ¿Veis las tres estrellas, no? Son conocidas como el cinturón de Orión. El cinturón es igual, nos decía el texto, a la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por tanto, el cinturón de Orión, como símbolo de las tres personas de la divinidad, la verdad. Sé que esto a muchos, bueno, a algunos, no a muchos, les va a ofender. Pero es que Orión nos está dando la connotación de la divinidad continuamente del trono de Dios. Y por qué ese cinturón tiene tres estrellas. Es el centro de todo. Ya sé que aún habrá gente que dirá que no. Pero ¿por qué imita a Satanás y le llama a las tres Marías? A ver, por gusto. No, no se ha inventado el nombre. Es que es así, no hay más. La verdad está en el cinturón. Más claro no puede ser. Y el cinturón... Ya hemos visto dónde cae. Exacto. No sé si vas a hablar de ello. No está compuesto ni de dos, ni de cuatro estrellas, ni de seis, ni de una sola. Ni de una sola. De tres. Las tres forman un cinturón. Las tres personas de la divinidad forman Dios. ¿Y la coincidencia del cinturón en Israel? A ver, es que son los dos puntos, los puntos básicos. La muerte de Jesús, la verdad. La sangre, sangre por sangre, verdad. Pero básica. El santuario. Donde se erigían los santuarios y el santuario del templo de Salomón en Jerusalén. El tabernáculo, la verdad del tabernáculo. Los diez mandamientos, donde murió Jesús también. El arca. El nombre de Dios. Todo. No, no dirás el nombre de Dios en vano. También parte de los mandamientos. Todo está en el cinturón. Todo. Si lo pones encima de Israel, lo hemos visto. Está en el cinturón todo. Pues por favor. Por eso lo coincide sobre el cinturón y no las otras. El Espíritu Santo nos debe guiar a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que guiar a toda la verdad. No otras cuestiones. Si, bueno, si pudiera ver todo esto y la familia lo entiende. Lo que encontró es tan clave, tan clave. Y que no se puede separar una cosa de la otra. No, 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 no. Está cosido por estas tres estrellas. Hablemos de la espada. Concordancia Strong. Espada en Efesios 6.17. Acepción 3.162. Cuando miramos esta referencia nos dice Mahaira. Cuchillo, puñal, guerra, castigo judicial, espada. Guerra, castigo judicial, espada. Más claro no se podía ser. También con notación 3163. Mage, batalla, controversia, conflicto, contienda. ¿El conflicto de los siglos? Si le buscas un título. La gran controversia en inglés. La gran controversia. Que ahora se ha traducido también en español como la gran controversia en edición económica. Si la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El conflicto de los siglos que no puede ser también pues un puñalito que va al lado. Que hace mucho daño. ¿No nos decía Elena White que precisamente este libro es el que más difundido debería estar después de la Biblia? Porque es la clave para muchas cosas. Pues ya veis la significación de la espada. Cuando Jesús vuelva por segunda vez viene a lo que viene. Pero mirad que aparece también en un libro de Elena White, en primeros escritos, que ya lo mostramos en su momento. Pero vale la pena volver a ver ahora. El título era Conmoción de las potestades del cielo. Es tan solo esta página, la número 41. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de la conmoción de las potestades del cielo. Mirad que es una visión de algo que iba a suceder o sucederá con las potestades del cielo. Todo esto os lo remarco porque de eso deberemos hablar cuando presentemos el tema de la fecha de la venida de Jesús. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. ¿Recordáis que antes, para empezar, hemos leído, precisamente en los evangelistas, tierra y cielo? En esa connotación. Cuando dice cielo es cielo y cuando dice tierra es tierra. Y en un texto nos hablaba de tierra de derecha a izquierda, todo, por decirlo de algún modo, como el relámpago, pero después nos hablaba de tierra, cielo. ¿Por qué? Acabas de hacer una cruz. Es que no me habéis visto. Él sí. A ver, uno hablaba de lo ancho y el otro hablaba de lo alto. No hay un salmo que habla de lo ancho del cielo y lo alto. Pues está haciendo una cruz. Está diciendo de derecha a izquierda, de abajo a arriba. Y como siempre, ¿el centro? Los orígenes, Víctor, los orígenes. Que decíamos que era la intersección de los... Origen, ¿no? Sí. Orientación. Oriente, Orión. ¿Os dais cuenta cuando las cosas se releen al cabo de un tiempo? Cuando no van saliendo más cosas, ¿qué significación llegan a coger tan tremenda? Bueno, vamos allá.